Hola amigos de el y todo dulce y salado Hoy les traigo una espectacular receta Una milanesa de cerdo con salsa barbacoa, queso gratinado y tomate deshidratado Acompañado de unas papitas a la francesa Espero que les guste esta preparación y la disfruten Comenzaremos esta preparación haciendo nuestra salsa barbacoa Así que vamos a necesitar un pimentón rojo, una cebolla blanca, cuatro dientes de ajo Una o dos ramas de cebollín, una cucharada de salsa de soya Media taza de salsa de tomate, dos cucharaditas de fécula de maíz Ají en polvo o salsa de ají Media cucharadita de sal, media cucharadita de orégano, media de pimienta Dos cucharadas de miel y una cucharada de vinagre blanco Comenzaremos esta preparación asando las verduras Entonces vamos a colocar una sartén sobre el fuego Y vamos a prender una flama aparte para colocar el pimentón directamente sobre la llama Entonces vamos a esperar que el pimentón se nos hace bien En la cascarita va a quedar negra pero no importa, esa la vamos a quitar Y sobre la sartén sin necesidad de aceite ni nada Vamos a colocar la cebolla partida en dos Los dientes de ajo y el cebollín Vamos a esperar a que esas verduras cojan un color acarbonado Y entonces ahí sí las vamos a retirar Y vamos a hacer el proceso de la salsa Es importante que el pimentón quede bien quemado por todas partes Ahora con el chorro del agua así sacándolo del fogón bien caliente Vamos a retirarle toda la partecita de la piel que está quemada Y a sacarle lo que son las semillas y las venas que el pimentón tiene Así que con mucho cuidado vamos a retirarle todo esto El pimentón está caliente aún pero ahí con el chorro del agua pues no nos vamos a quemar Y vamos a sacar las verduras que ya tenemos también asadas en la sartén Las vamos a dejar de un color bien bonito Y procedemos a lo que es la preparación de la salsa Entonces estas verduras las vamos a picar Y las vamos a echar en la licuadora Con el resto de los ingredientes que tenemos que ya hemos mencionado Vamos a licuar muy bien Y luego las vamos a echar en la sartén En una sartén para que se terminen de cocinar las verduras Y para nivelar lo que son los sabores de la salsa Es una salsa que debe quedar agridulce Con un sabor ahumado Entonces por lo tanto necesitamos que los sabores se concentren Y la salsa quede bien cocida Sobre todo el sabor de la cebolla y el ajo Que son sabores muy intensos Entonces necesitamos que la salsa quede bien bien espectacular Así que en la nivelación de los sabores necesitamos sentir Lo que es la miel, el dulce de la miel El vinagre que es una acidez Y el picante pues eso si va a gusto Ya estoy terminando de procesar lo que son las verduras Ahora voy a prender el fuego y colocar la sartén Para agregarlas ya licuadas Ya digamos una salsa ya hecha Aún cruda pero vamos a dejarla Para que se cocinen bien los ingredientes Así que esperaremos Le bajaremos el fuego Y la dejaremos entre más tiempo mejor Ahora procedemos a el apanado de nuestras milanesas Entonces vamos a tener Huevo ya batido con un poco de sal y pimienta Lo que es la harina y la miga de pan Las chuletas previamente adobadas Y con la ayuda de un plástico Vamos a que se impregne bien la harina de trigo en las chuletas Para luego proceder a lo que es el apanado con el huevo Y la miga de pan ¡Gracias! 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 Ahora voy a proceder a fritar las milanesas Voy a colocar una sartén con un poco de aceite al fuego Dejaré que este se caliente muy bien Para empezar a fritar las de a una De a una por una Con mucho cuidado Vamos a hacer esta fritura Si ustedes quieren Pueden utilizar menos aceite O sea que le van a quedar más bien asaditas Para que pues acaso quieren una receta O esta receta más saludable Entonces la pueden hacer así Vamos a freírlas muy bien Si ustedes quieren intermedio de la fritura Pueden limpiar el aceite también Porque la miga de pan que se cae de la milanesa Pues va a quemarse en el fondo del aceite Y si no pues no hay ningún problema Ya tengo las milanesas listas Las coloqué sobre una bandeja Para llevarlas al horno Ahora le voy a agregar un poco de la salsa Que ya tenemos lista La salsa barbacoa Y encima le rociaré un poco de queso rallado Tipo mozzarella Y le colocaré unas rodajas de tomate Entonces la llevaré al horno Por unos 15 minutos A unos 180-200 grados centígrados Para que el queso se nos derrita un poco Y el tomate se deshidrate Bueno ya las milanesas Han estado suficiente tiempo en el horno Así que las voy a retirar El queso ya se ha derretido un poco El tomate está también deshidratado He fritado unas papitas a la francesa Para acompañar estas deliciosas milanesas Con salsa barbacoa Bueno amigos esta ha sido nuestra preparación En el día de hoy Espero que la hagan en sus casas Y como siempre la disfruten con toda su familia Y hasta la próxima No olvides suscribirte a mi canal Activar la campanita de notificaciones Y regalarme un like ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.